Bienvenidos a Legado del Miedo, historias de terror reales. Al correo nos llegó una historia que me sorprendió. Me llamó la atención porque cuando yo era niña, mi abuela contaba una historia muy parecida. Por eso decidí unirlas para que ustedes me ayuden a explicar qué es esto. La primera historia comienza así. Yo era un soldado y me iba por temporadas largas de la casa. La primera vez que me fui, me quedé muy preocupado porque dejé a mi familia sin dinero. Pasaron aproximadamente unos seis meses cuando se me dio la primera licencia para salir. Esa vez le hablé a unos amigos que no podían ir a sus casas porque solo nos habían dado tres días de permiso para que se fueran conmigo si tenían el tiempo, ya que en mi casa había espacio y podíamos compartir con familia y descansar de la rutina y de todo el trabajo que requiere estar en el ejército. Tres amigos me acompañaron. Tres amigos me acompañaron y cuando llegué a la casa, yo llevaba dinero, pero llevaba mucha preocupación. Por lo que cuando llegué era un día sábado, lo primero que hice fue pedirle perdón a mi esposa porque realmente me sentía mal de que había pasado tanto tiempo y les había dejado solos con la carga de mis padres y mis hijos sin dinero para la comida ni para la leche. Mi esposa me dijo que era lo que le estaba diciendo. Estaba sorprendida porque yo a cada domingo llegaba. Sin falta, estaba temprano, le daba dinero, víveres y que me iba muy rápido, que solo quería saber que estuviera bien. Sorprendido y junto con el apoyo de mis amigos, le dijimos que no, que eso no era cierto, que nosotros era la primera vez que salíamos, que no nos habían dado ninguna autorización y que yo había juntado el poco dinero que nos daban para poder traérselo esta vez. Mi padre me dijo, mira, cada domingo vienes en la mañana, traes el dinero pero no te quedas a comer, siempre dices, no, tengo que volver, tengo que volver, pero estaré aquí el domingo. Así que con mis amigos y mi familia nos pusimos de acuerdo porque yo no creía lo que estaba pasando. Pero les dije, mira, si es cierto, yo voy a estar esperando. Me quedaría aquí detrás de la puerta y con el apoyo de mis amigos lo vamos a emboscar. Así que se retiraron, unos se pusieron del otro lado por la orilla de la montaña porque vivíamos en un terreno grande a la par de una montaña, en las faldas de una montaña. Así que esperé y esperé. De pronto, esta persona llegó y entró a la casa diciendo, ya vine. Fue cuando entonces salí y lo vi frente a frente. Fue como verme en un espejo. Pero solo sonrió burlonamente. Soltó las cosas que traía y se fue corriendo. Fue cuando entonces empecé a correr detrás de él. Gritando, atrápenlo, atrápenlo. Mi padre intentó cerrar la puerta, pero no se pudo. Fue veloz. Comenzamos a correr. Como a unos 20 metros estaba uno de mis amigos. Comenzaron a tirarle piedras, palos, lo que encontraban y a perseguir. Pero no logramos alcanzar. Un amigo estaba por el otro lado por la falda de la salida de la montaña. Y también se puso enfrente. Pero este personaje saltó. Pudimos verlo. Y gritábamos que se parara, que se detuviera ahí, que era un impostor. Pero nada. En cuanto logró escapar, nos tiró una piedra. Pero era algo que nadie hubiera podido levantar solo porque si era una piedra inmensa. Y también nos comenzaron a lanzar unos troncos. ¿Qué fuerza tendría para hacerlo? Estábamos sorprendidos. Nosotros éramos soldados. Intentamos levantarlo entre los cuatro. Y no, no era la forma en la que podíamos levantarlo como para lanzarlo sobre nosotros a una distancia de donde nos pudieran hacer daño, como lo hizo este personaje. No regresó. Mi familia me tuvo noticias de que ya no volvió nunca más. Pero de que fue algo sorprendente y extraño lo fue. No obstante, mi familia decía que durante estos meses habían podido sobrevivir gracias a que esto les había ayudado. Yo era la esposa de un cortador de caña. Bueno, de hecho se dedicaba a varias cosas. Pero cuando venía la época de la corta de caña, él se iba por largos periodos. A cada año pasaba esto. En una ocasión él se fue y no me dejó mucho dinero. Teníamos dos hijas. Y encima, pues, me había quedado con su mamá que ya era mayor de edad, la señora. No teníamos tanto dinero y como pude, logré llegar a 15 días. Las angustias de que no alcanzara todo lo que necesitábamos era, pues, terrible para mí. Era una carga. A los 15 días llegó mi esposo un día domingo, lo recuerdo muy bien, pero llegó corriendo y dijo, mira, te traje algo de dinero y te traje esta carne, te traje para que puedas comer carne asada y disfruten ustedes. Yo le insistí que se quedara, pero dijo que no, que tenía mucho trabajo. Así que se fue nuevamente. Yo estaba muy contenta porque había sido bastante dinero, pero también preocupaba porque pensé saber cuándo va a volver. Pero regresó al domingo siguiente y me volvió a llevar la misma cantidad de dinero. Esta vez nos llevó a diferentes víveres. Lo diferente de esta ocasión fue que me dijo, voy a regresar el domingo, deja la puerta abierta para mí. Yo dije, bueno, si tiene llave. Pero está bien. Insistió que tenía mucho trabajo y que se tenía que regresar porque entre más tiempo pasaba afuera, menos era lo que podía ganar. Así que mi hija me dijo, no te lo gastes todo, mamá. Guarda un poco para que así, si él no llega a venir, tenemos suficiente para seguir comprando la comida. Hice caso del sabio consejo de mi hija y empecé y empecé a guardar ese dinero. A los ocho días volvió y así sucesivamente como por dos meses. pero un día sábado entró a la casa y me dijo que lo sentía mucho porque durante todo este tiempo no había podido venir a dejarme nada de dinero. Que se preocupaba, que no se había extrañado, pero que ahí estaba el dinero y cuando lo vi era menor la cantidad de la que siempre me había estado traiendo los domingos. Y le dije, pero si acabas de venir el domingo. No, no entiendo por qué dices que durante todo este tiempo me dijo, pues si no he venido por dos meses. Le dije, has estado viniendo. Y mi hija le dijo, sí, que había estado y que ellos lo habían visto y que incluso yo tenía guardado dinero. Al ver el dinero me dijo, ¿me estás engañando o qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿A quién le estás dejando entrar a la casa? Le dije, ven, nadie, eres el único, ¿cómo puedes creer? Nuestras hijas están aquí. Ajá, me dijo, no te creo nada. Después de la discusión se fue. Cuando él iba saliendo, su madre venía de regreso del mercado y ni le habló de lo enojado que él iba. Ella me preguntó, ¿qué está pasando? Yo le expliqué y me dijo, pero sí, él es el que está viniendo. cuando venga voy a hablar con él, que qué es lo que está pasando aquí. Él regresó y me dijo que la vecina le había dicho que sí, que había estado viniendo, pero que no podía asegurar realmente si era yo o era otro, porque se parecía mucho. Él estaba muy dudoso, no había nada, pero ni siquiera la plática de su mamá que lo convenciera. Entonces le dije, pues asegúrate por ti mismo. Dijiste que venías domingo, si no eres tú, entonces vendrá. Él esperó, esperó, pero nadie llegó. discutió mucho conmigo al ver que no había llegado nadie más y decía que yo era una mentirosa, que por el amor al dinero seguramente hasta su mamá le estaba mintiendo. Fue tan grande la discusión que hubo golpes, me golpeó, nos trató mal y se fue. Por eso digo que lo que nos pasó destruyó nuestro hogar. Aún no explico qué fue lo que vino a visitarnos o si fue él realmente el que trató de poner una trampa o un engaño. aunque es muy difícil porque él nunca nos había dejado tanto dinero ni era un comportamiento normal. que son estos seres ángeles demonios entes personas a algunos de ustedes les ha pasado me gustaría resolverlo se parecen tanto a las historias pero estaban realmente ayudando o querían que hubiera alguna entrada a algo en los hogares que a veces permitimos que entren. escríbanos nos gustaría saber sus opiniones gracias por suscribirse y por darnos like hasta la próxima a a a a a a a